Ok señor, los invitamos a seguir bailando, a seguir compartiendo con rumba musical desde Lomas de Sargentillo Sonido digital, sí Para ti, amor prohibido Poder musicar Lomas de Sargentillo tiene lo bueno, en el sol, sí Y como dice, con elegancia total, rico Allá para que lo cochen esos amores prohibidos Y también tenemos los recién casados en la pista, a Luis y a su querida esposa Vanessa Eso Dios mío, ¿qué voy a hacer si ya es parte de mi ser? Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me sientes corazón Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me sientes corazón Oye, pero qué rico Qué elegancia total Sí Rico Vaya caballito Manaví Esta es tu orquesta Selecto Nuestro amor Nuestro amor es prohibido, no me busques por favor Nuestro amor no puede ser, no me tientes corazón Cuando te conocí, ya tenías otro amor Tarde te conocí, y ahora yo qué voy a hacer No me quiero interponer, pero ya me enamoré Dios mío, ¿qué voy a hacer si ya es parte de mi ser? Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me sientes corazón Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me sientes corazón Oye, pero qué bonito, es sabroso Un poquito, un poquito más Seguimos bailando Eso Sí, sí, sí Y la elegancia total Como siempre, dándole lo bueno A este público sensacional Esta gente que está compartiendo a lo grande En esta noche de matrimonio Eso Viene Viene Dos, tres, tres, tres Pongan el sabor, señor DJ Dice Ahora Pa, 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 pa Rico Sonido, sonido Digital, digital Oye, pero qué sabroso ¿Cómo dices? Ahora Sí Dos, tres, 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 tres Sabroso Y agarra Se leen Pártalo Pártalo Eres mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No Eres mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No Selecto Eres mi calor Que le daré mi vida A mi corazón Sabes que te amo Y te deseo Amor Te pido Por favor No me abandones No Eres mi calor Que le daré mi vida A mi corazón Sabes que te amo Y te deseo Amor Te pido Por favor No me abandones No Tampoco Tampoco Óyeme caballito Revienta esos Tampoco Y como lo están disfrutando los novios Como lo gozan los recién casados Luis Y Vanessa Sí Sí Eres mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No Eres mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No Selecto Eres mi calor Que le daré mi vida A mi corazón Sabes que te amo Y te deseo Amor Te pido Por favor No me abandones No Eres mi calor Que le daré Muy vida A mi corazón Sabes que te amo Y te deseo Amor Te pido Por favor No me abandones No Y lo sigue bailando Manaví Del Guayas Santa Elena Y los ríos Allá en Vincel O hasta los otros Gómez Tengo un dolor Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que me está matando Esa mujer que hoy estoy amando Esa mujer que hoy estoy amando Esa mujer que hoy estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Hoy la voy Hoy la voy y por ella voy Adolorido de corazón Ay este dolor Este dolor Yo quedo por allá Este dolor Este dolor Me acercando a más Este dolor Este dolor Oye pero que bonito Que bonito Como le está compartiendo Esta gente Si Solo ya lo curará Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que hoy estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Así seguimos, 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 seguimos Pa, 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 pa Sí señor, que sabroso Vamos agarrando esa freguita A ver Vamos, vamos, vamos Sí, sí Eso Con elegancia total Viene Ready Ruédate Sí señor Sí Sabroso Manaví Allá voy Cosagua Roberto Cómo se canta Y como dices Loquito por ti Lo conozco Lo conozco Lo conozco Por ti Por ti Por ti Lo conozco Lo conozco Lo conozco Por ti Por ti Por ti Yo que vivo enamorado De tus ojos De tu boca Ahí Y de tu cuerpo bonito Eres para mi un candón Eres para mi una diosa Me quiero estar al infinito Yo que vivo enamorado Yo que vivo enamorado de tus ojos De tu boca Ahí Y de tu cuerpo bonito Eres para mi un candón Eres para mi una diosa Te quiero estar al infinito Lo conozco Lo conozco Lo conozco Lo conozco Por ti Por ti Lo conozco Lo conozco Lo conozco Lo conozco Lo conozco Por ti Por ti Por ti De Víctor Peña Para su esposa Mayra Gómez ¡Vámonos! ¡La cintura mami! ¡La cintura! ¡Vamos bailando! ¡Maraví! ¡Las agonas! Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor El indes vivir Una vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con tenesí Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Te quiero tanto, te quiero tanto Te quiero tanto, ay amor Amor, amor Carino grande para mi gente linda de Guayaquil Suavecito, mami Los residentes aquí en España Un abrazo Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción ¡Qué rico! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito este público sensacional! ¿Cómo está compartiendo? Sigue, sigue, sigue la rumba Sigue, sigue, sigue compartiendo Y esta noche bailando ¡Qué bonito! Y como lo gozan Luis y Vanessa Los recién casados, sí señor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos DJ! ¡Póngale sabor! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Ahora sí señor! ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Vamos! Pasame más whisky, se vino la pachanga Dale pelado, no pares nunca más ¡Capa, pa, 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 pa ¡Soy, se vino, 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 se Me dijeron, no hay nada igual, aquí todo lo puedes. Pásame más whisky, se vino la pachanga. Dale pelado, no pares nunca más. Los chicos se quejan si la noche no es larga. Las chicas se alejan si el whisky se acabó. Los vampiros salen a volar, los diamantes miran la TV. Tú creíste que me iba a matar, es el verano que ya te insoló. Te pido por favor, no me busques. Tú solo quieres. Te pido por favor, no hay nada igual, aquí todo lo puedes. Pásame más whisky, se vino la pachanga. Dale pelado, no pares nunca más. Los chicos se quejan si la noche no es larga. Las chicas se alejan si el whisky se acabó. Pásame más whisky, se vino la pachanga. Dale pelado, no pares nunca más. Los chicos se quejan si la noche no es larga. Las chicas se alejan si el whisky se acabó. Oye, qué bonito, señor, es sabroso. Y le decimos que San Japón Señor, ahí nomás, ahí nomás, gracias Tomen asiento, vamos a refrescar